Chicos, ¿cómo están? Vamos llegando aquí a Expo Tu Piñata. Vamos a ver quiénes están aquí, a ver qué amiguitos han llegado. Acompáñenme. Listo, chicos. Ya vamos entrando aquí a Expo Tu Piñata. Listo, chicos. Hemos llegado a Expo Tu Piñata. Aquí viene Cori detrás de mí. Vamos a ir para el stand porque ya nos están esperando ahí muchos amigos. Así que acompáñenos. Expo Tu Piñata. 1, 2, 3. ¿Cómo estás? ¿Por qué estás llorando? No llores. Vamos a llorar a ti también. ¿Me das un abrazo? ¿Cómo te llaman? Mucho gusto, Andrea. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Estás triste? ¿Por qué estás así triste? ¡Ánimo! Sonrío que vas a hacer costillas. Bueno, chicos. Whisky. ¡Eso! No es nada. ¡Hasta luego! ¡Bye! 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 ¡Hola, princesa! ¿Cómo te llamas? ¡Princes! ¡Muy bien! ¡Di whisky de la cámara! ¡Eso! ¿Cómo te llamas? ¡Sí! ¡Este! ¡Las líneas! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver ¡Listo! ¡De nada! ¡Hasta luego! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Corpión! ¡Chócela! ¡Eso! ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estás? ¿Nos tomamos una foto? ¿Sí? ¡Vénganse! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Las sonrisas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡A las cinco! ¡Se va a presentar el show para que pasen para allá! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¡Dominique! ¡Dominique! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡O mí tu llamas! ¡Muy bien! ¿Cómo te llamas? ¡Santiago, hijo! ¡Dominique! ¡Vamos a contratar el cámara! ¡Muy bien! ¡Santiago! ¿Aquí está mi amiga? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Ana, aquí. Hola, chocada. Ay, me brasa. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Tanas? ¿Tanas? Ay, qué bonito. Whisky. ¿Listo? ¿Listo? A ver. ¿Dónde le firmamos? ¿La pancita o dónde? ¿Aquí atrás? Mateo. Listo, Mateo. Aquí está tu peluche. Bye. Sí. Hasta luego. La princesa, qué guapán. ¿Tomaste una foto? ¿Sí? Sí. Listo. Ay, qué bonito. Sí, me encantado porque te adoro. ¿Le pongo tu nombre o le pongo? Sí, tu nombre aquí. Acá arriba, ok. Sí, sé que no eres de la vida real. Sí, me encantado. Ay. Como mi amor. La. No, no. Vamos a tomar una foto. Whisky, whisky. Hola, ¿cómo estás? Vamos a tomarnos una foto. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¡Súper! ¡Ay, gracias! ¡Ay, qué bueno! ¡Muchas gracias! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Guau! ¡Qué padre, amiga! Sí, mira. ¿Alguien salta? ¿Vas a salir ahí en el video? ¡Hola! ¡Va a número uno, ¿verdad? ¡Súper! ¡Te quiero mucho, chocala! ¡Dorme con tu nieta! ¡Ay, qué bonita! ¡Gracias! Ahorita las cinco se van a gustar el show. ¡Ya lo tenemos! ¡Listo! ¡Listo, brentés! Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estamos viendo? ¡Sí, claro que sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te llamas? ¡Gimena! ¡Di whisky a la cámara, Jimena! ¡Listo! ¡Saluda a la chula! ¿Se puede firmar la monica? ¡Sí, claro que sí! A ver, vamos a poner aquí mi nombre. ¡Curdy! ¡Desde Reynosa viene! ¡Desde Reynosa! Voy a andar buscando dónde y dónde. ¡Ay, cosita hermosa! ¡Gracias, amiga! Venga, lo demás muy bien, porque este pulmón lo pinta. ¡Ay, sí! ¡Ya saluda a la cámara! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí está mi amor, tu puñeca! ¡Gracias! ¡Ya eres hermosa! ¡Vámonos! ¡Ay, cosita! ¡Qué! ¡Hola, guapo! ¿Cómo estás, chocala? ¡Eso! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Listo! ¡Aquí está mi hija! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Gracias! Ahorita les digo que se va a presentar el show, para que pase por allá. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Guapas! ¡Más de mi amor! Sí, me gusta el color morado. Es mi color favorito. ¿Y el cuyo? No. Sí. ¿Cómo te llamas? Alana. 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 ¡Vivisky! ¡Vivisky! ¡Ay! ¡Qué alegría! ¿Nos tomamos un asunto? ¿Sí? ¿Voy a hacer claro para mi whisky? Hoy es el cumpleaños de mi amigo, ¿cómo te llamas? ¡Venle! ¡Ay, es una carta! Te voy a guardar cuando te haces un video y haces una palaza sin tu cuerpo en rollo. ¡Ah, claro que no! ¡Sí, guapo! ¡Muchas gracias! La voy a guardar, ok? ¡Ay, tuña! ¿En el pase? ¡No! ¡Ok, muy bien! ¡Cuidate, princesa! ¡Ay! ¡Adelante! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás tú? ¡Eso! ¡Eso! ¿Tú pones una foto, sí? ¡Digan! ¡Whisky! ¡Agan sus deditos así! ¡Eso! ¡Hola! ¡Chocada, princesa! ¿Nos tomamos una foto? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¡Bretel! ¡Bretel! ¡Muy bien! ¡Whisky en la cámara! ¡Whisky! ¡Bretel! ¡Bretel! ¡Hala! ¡Bretel! ¡Bretel! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Chocada! ¡Bretel! ¡Bretel! ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¡Bretel! ¡Din! 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 bien, de whisky a la cámara de enseñar sus dientes, que grandes tan conocidos tienen. 10 horas de mi tamaño, de whisky. ¿cómo se llama? Tadeo de whisky. ¡Listo! Ay, qué padre, raro que sí. ¿qué nombre le pongo? Nicole y Ricardo. Nicole y Ricardo. Hola amigo, chame la racha y a Karim. ¿Se convirtió en el sport? Diga whisky a la cámara. ¡Listo! ¡Listo! ¡Bye! ¡Sí! ¡Listo! ¡Hola! ¿cómo estás? Sí existe. Sí existe, mira, di whisky. Sí, está bien. ¿Ahí está bien? Oye, di whisky. ¡Whisky! Aquí está amiga. Gracias. Ricky, di whisky a la cámara, Ricky. Hola amigo, chocala. Vamos a tomarnos una fotito. Di whisky a la cámara. Mira, también volte acá a la cámara para que les que se suscriban. Y suscriban a mi canal que si yo me hace ahorita tu conecta. Ya la escucharon. Ok amigos, ya seguimos divirtiendo, ¿de acuerdo? ¡Listo! ¡Chocala crea! ¡Bye! ¡Listo! ¡Listo! ¡Fuera! ¡No empieza a manifestar! ¡Manos fuera! ¡Viva! ¡Manten conmigo! ¡Ellos son! ¡El show de Karim Huega! ¡El show de Karim Huega! ¡Yo soy Karim! ¡Por siempre es tu pasivo! ¡Todos me ayudan a probar un tiempo antes! ¡Dale todos a probar! Este es un baile muy divertido, mueve tu cuerpo y baila conmigo Este es un baile que está de pie ¡Muélve tu mano en la cabeza y vestirme! En esta canción te traje seguirme Ativa las manos si tú quieres divertirte Si ya está listo, hagamos el reto ¡Pierre, pingüino y oreja de huelejo! ¡Wow! Ya vieron toda la gente que vino el día de hoy a Expo tu piñata Nosotros somos el show de Karim Huega directamente desde YouTube Y el día de hoy, Karim los quiere saludar ¡Saludamos a Karim todos! ¡Eso! Y también los quiere saludar Luki, el más fuerte ¡Eso, Luki! Y también Karim, la más bonita Y también su servidor a Mili Y recuerden que nosotros podemos ir a tu fiesta ¡Ey! Acércate que es hora de fiesta Yo sé que la pasarás bien Ya suéltate y baila con fuerza El tiempo quiero detener Jugaremos a lo que tú quieras Tú solo dilo y ganar El día de hoy, solo hay una regla Bailar a las amas, no poder Vamos a volar, al cielo llegar Viajar en cohete, a los pasos delante Yo quiero que hoy sea un día especial Y eso pasará ¡La fiesta va a empezar! ¡Manos para mi paz! ¡Salten conmigo! ¡Aile, burgo, gana! ¡La, na, 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 na! ¡Aile, burgo, gana, na, na, na! ¡Es la mejor fiesta y nunca va! Niños, ¿te escucharon? Están sonando el celular Voy a contestar para saber quién es ¿Bueno? ¿Sí? ¿Ok? Niños, ¿me están preguntando por Valti? ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Es una Valti? Profesor ¿Dónde llegó? ¿Un gran error usted convertió? El profesor, Valdeabundo, llegó Parecía abandonado ¡¿Qué? ¡Oh! A una casa en fe, el profesor entró Pero ahí está conmigo, el cerró Valde, si no corres, serás infectado Si no te has dado cuenta, más monstruos llegaron Corridate, empieza, encuentra las llaves Porque si no te apuras, de aquí ya no sales El día de hoy también va a venir otro personaje Él es el más chiquito de la familia Él tiene un traje de color verde Y le gustan los dinosaurios ¿Saben cómo se llama? ¡Dilan! ¿Quieren conocer a Dilan? ¡Sí! Bueno, no me lo di un fuerte porque ya llegó A expo tu viñata ¡Dilan! 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 Antes de despedirnos Corrid nos quiere mostrar su nueva canción Que yo estoy segura que les va a encantar Se llama Por Siempre Juntos Y la pueden encontrar en el canal de YouTube de Corrid Pero para esto, todos quieren estar aplaudiendo Porque el día de hoy hay una exposición Todos juntos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Ya no pare, baila otra vez Mueve tus manos, la cabeza y los pies Hoy vamos a reír, vamos a jugar Que hoy hemos llegado para disfrutar No te quedes quieto, vamos a bailar Que ya somos millones, ¡qué alegría de verdad! Haciendo palmas todo el mundo así Somos tus amigos, te queremos ver feliz Girando y girando al ritmo de esta canción Saltando y saltando de emoción Cori, es mi nombre Cori, sí soy yo Cori, está contigo Por siempre juntos voy a traerte diversión Cori, es mi nombre Cori, sí soy yo Cori, está contigo Por siempre juntos voy a traerte diversión ¡Sí! Hoy vamos a reír, vamos a jugar Que hoy hemos llegado para disfrutar No te quedes quieto, vamos a bailar Que ya somos millones, ¡qué alegría de verdad! Haciendo palmas todo el mundo así Somos tus amigos, te queremos ver feliz Girando y girando al ritmo de esta canción Saltando y saltando de emoción Cori, es mi nombre Cori, sí soy yo Cori, está contigo Por siempre juntos voy a traerte diversión Cori, es mi nombre Cori, sí soy yo Cori, está contigo Por siempre juntos voy a traerte diversión ¡Ey! Acércate Que es hora de fiesta Yo sé que la pasarás bien Ya suéltate Y baila con fuerza El tiempo quiero detener Jugaremos a lo que tú quieras Tú solo dilo y lo haré El día de hoy solo hay una regla Bailar hasta más no poder Vamos a volar Al cielo llegar Viajar en cohete Al espacio estelar Yo quiero que hoy sea un día especial Y eso pasará La fiesta va a empezar Manos para arriba Salten conmigo Bailemos con ganas Na, 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 na El tiempo no pasa para nada Es la mejor fiesta Y nunca acabarán Manos para arriba Salten conmigo Bailemos con ganas Na, 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 na El tiempo no pasa para nada Es la mejor fiesta Es la mejor fiesta Y nunca acabarán Ey, ven de una vez Que somos millones Y todos te queremos ver Yo soy Cori Y hoy yo te invito Yo soy Cori 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 Cori